ya abren las compuertas y están en carrera count win tratando de irse a la primera curva count win limpio al frente despega par de cuerpos para el segundo lugar a la parte de afuera blanca jota cinco cuerpos más atrás queda tercera la pilarica entrando en la recta lejana blanca jota afuera a la delantera por el pescuezo count win para la segunda posición a unos seis cuerpos luchan el tercero la pilarica y prautella sigue la lucha por el primer lugar cuando se acercan al poste de los 800 están parejas count win a la parte de adentro blanca jota afuera a dos cuerpos y medio se acerca ahora rápidamente desde el tercero la pilarica van ahora al poste de los 500 metros finales y a la parte de adentro la pilarica pasa a la delantero y despega medio cuerpo count win para el segundo a medio afuera blanca jota en el tercero entrando en la recta final la pilarica dos cuerpos y medio al frente blanca jota al segundo a un cuerpo en el tercero count win el resto está lejos aquí en los 200 metros finales fácil se despega la pilarica ya en forma decisiva número de seis cuerpos su ventaja aquí en los últimos 50 ellos la deja correr suave los últimos metros aún así gana por no menos de siete cuerpos de ventaja las cuatro cuerpos de los 500 metros finales están uffy el tratamiento que se despega la la pilarica ya en sí lo más conecta a la un pesquisa de crisis de la pilarica ya no cuando la pilarica ya en la pilara con el pilarica da una pilara no se despega la patro de allí hasta que la pilar en la paz esta la pilara no se despega la pilara no se despega la pilarica y al revés aquí en la pilara no se despega la